Los tribunales tienen una dinámica. La dinámica es el Ministerio Público, quien es que lleva la persecución penal, en el caso de los tribunales penales, acusa. El Ministerio Público acusa, el tribunal escucha la acusación y luego le da la oportunidad a los abogados de los imputados para que se defiendan. Escucha los alegatos de los abogados que se defiendan. Luego vuelve y le da la palabra al Ministerio Público para que le responda a los abogados. Y luego entonces, en algunos casos, que eso siempre es como una discusión, vuelve otra vez hacia los abogados de los imputados y si hace eso tiene que volver al Ministerio Público porque está lo de réplica y contrarréplica. Es un poco teórico, pero que se supone que concluye con lo que dice el Ministerio Público. Después de eso, al momento del juez motivar su decisión, el juez tiene que decir, el Ministerio Público dice esto, esto y esto de los imputados. Y los imputados me dicen esto, esto o esto. Y el juez, entonces, partiendo del análisis de qué ha hecho, de la decisión, decide en ese contexto. Quiero que ustedes y yo hagamos ese pequeño ejercicio porque, vuelvo y les reitero, en las redes sociales ha circulado durante el fin de semana, por ejemplo, la parte de que dice que el Ministerio Público actuó como conzaña, con odio, contra el exprocurador Llanar Rodríguez o que también el juez está diciendo una acusación hacia el Ministerio Público, cuando en realidad en esos momentos de ese video lo que el juez está diciendo es que la defensa alegó tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero eso se ha quitado de esos videos que circulan en las redes sociales y entonces usted puede creer que efectivamente el juez está haciendo esa acusación al Ministerio Público o esa ponderación de lo que dice el Ministerio Público. Por eso he querido rescatar hasta los videos que tenemos disponibles porque, vuelvo y les reitero, la audiencia completa no está disponible en la plataforma por un tema de YouTube, según me han explicado en el Poder Judicial, que no te permite grabar más de 12 horas en vivo. Y lo he visto tanto en la transmisión que tiene Edith como en la del Poder Judicial, que si se fijan solo tienen 11 horas y 50 y tantos minutos de transmisión, no llegan a las 12 horas. Entonces es lógico lo que ahí plantea. Lo que quiero decir es que no les pude poner la parte de lo que respecta al ex procurador para ir sobre la marcha de los mismos videos que hemos visto en las redes sociales, sino que he decidido rescatar una parte de cuando el juez está hablando de uno de los imputados, que en este caso es el caso del señor Jonathan Rodríguez Inver, si mal no recuerdo, donde el juez está diciendo, él pide esta parte, sin embargo el tribunal lo hace de esta forma. Y probablemente, mientras estemos viendo el video, yo vaya a pedir que me hagan la pausa para yo poder precisarle a ustedes esto mismo que les acabo de explicar para que puedan entender cómo es la dinámica de los tribunales. Vamos, señor director, a poner lo que decía el juez en esa motivación, precisamente en el momento del caso de Jonathan Inver, referente a lo que pide ese abogado y lo que él como juez está considerando en esa decisión. Por lo que lo concerniente a la respuesta de la agencia perseguida no puede estar sujeta a ser entregada en este plazo, en cuanto a la ejecución de la autorización. Por tal razón, el tribunal desestima ese pedimento planteado en cuanto a que esas pruebas fueron ilegales a ser obtenidas mediante una autorización judicial y dentro del plazo previsto. A su vez, objeta la defensa técnica a los elementos de prueba número 451 y 452. Establece alrededor de estos informes que el señor Luis Agustín Ferreira narra la obtención de un informe en cuanto a la información y que a su vez desencadenó el informe preliminar realizado por el DICAT. Que el órgano acusador desde el inicio de este caso lo ha enarbolado y que pretende sustentar un supuesto cargo de acceso ilícito desde el usuario Javier Forteza, pero que esos informes no son más que una prueba fehaciente de la legalidad de la obtención de la información. Que ese informe preliminar elaborado por Elkin Valenzuela no fue el que lo elaboró y hace estos reparos pidiendo la exclusión de esa prueba. Al respecto, este operador jurídico verifica las pruebas referidas. Analiza que se pretende probar. Ok. Ustedes ven en ese momento donde dice la defensa, el alegato de la defensa, esto, esto y esto. Y en ese momento que yo les corté, dice al respecto, este juzgador. Ahí es que va lo que dice el juez. Vamos a escuchar. Por el mismo, en el ejercicio de sus funciones, quedaron en disposición de las nuevas autoridades. De ahí a que no hay lugar en cuanto a necesitar una autorización para analizar estos equipos y sistemas al estar bajo dominios internos y que pueden ser inspeccionados de modo interno, aunado al hecho de que fueron remitidos posteriormente a la institución competente DICAT a lo fin de que se ha ampliado un primer informe preliminar efectuado, pero ya de consecuencia desestima el sepedimento planteado en cuanto a la radiación de estos elementos de prueba. Objeta a la vez la defensa técnica en el elemento de prueba número 454 en cuanto a establecer que aparece duplicado en una carpeta y que por otro lado se encuentra plasmada la segunda parte en el denominado informe preliminar del DICAT. La misma referencia a tareas programadas con el usuario Javier Forteza. Que en el informe 453 de la acusación debió ser corregido por el Departamento de Seguridad y que ese técnico extrajo información sin una orden de extracción de autorización de datos informáticos. Al respecto, el Tribunal tiene a bien señalar que alrededor del contenido de la referida prueba fueron enviados al PECA los siguientes informes. Informe de hallazgo del sistema comprometido y seguimiento de recolección de evidencias del 25 de septiembre de 2020. Informe de monitoreo y recolección de evidencias del 25 de septiembre de 2020. Verifica que con el testimonio del señor Edwin Manuel de los Santos se pretende probar que él y el señor Luis Ángel Batista Núñez por instrucciones de Luis Ferreras ayudaron en la inspección de la infraestructura plasmada en informes donde se comprueba presuntamente el acceso ilícito del ciudadano Forteza y Barra a los servidores de la Procuraduría. Considera el Tribunal que no hubo tal extracción ilegal de que eran equipos y sistemas que se encontraban bajo el dominio interno de la Procuraduría y de ahí no precisar una orden al respecto de ese estima, ese impedimento en cuanto a las consideraciones anteriormente mencionadas. Es un poco complicado entender cuando están leyendo los jueces en los tribunales pero hay un truco que es como yo podría decirle en ese contexto. Es que el juez, cuando el juez dice la defensa alega o solicita la defensa por lo regular porque el juez se maneja en términos de defensa que cuando habla de los imputados dice la defensa alega y cuando dice el Ministerio Público dice el órgano acusador alega. Sin embargo, cuando se refiere a la decisión, a lo que va a decir el propio juez, él dice este tribunal o este juez pondera en ese sentido o pudo confirmar o pudo verificar cuando el juez te está diciendo en esos elementos que dice este tribunal pudo verificar o este juez considera ahí está planteando ya su decisión en base a lo que le pidieron tanto el Ministerio Público o lo que le pidieron los imputados. En este caso, de manera específica él se estaba refiriendo a un pedimento de nulidad que hizo la defensa de ese imputado y como era parte de ese pedimento que hizo la defensa el juez dijo bueno, ustedes están pidiendo que se anule ese documento que vino del DICAT un análisis de los videos porque el señor Forteza de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público pudo acceder a la base de datos del Ministerio Público a los archivos y todo eso y el Ministerio Público hizo un peritaje a esos equipos entonces el juez le dice bueno, usted alega eso sin embargo el tribunal pudo confirmar que el Ministerio Público además de que ya tenía control de los equipos porque usted entregó los equipos cuando en 2020 salió de la función pública también los envió al DICAT y que por ende esa extracción de información es legítima es legal y no hay por qué excluirla pero quiero seguir haciendo ese ejercicio con ustedes para que al momento de que vean la parte del video de Jan Alain Rodríguez o de otras personas que puedan decir mire, el juez dijo esto y esto usted puede entender en el contexto específico de que no le pongan un fragmento de un video no que usted vaya y pueda escucharlo de manera íntegra y no tenga ese pase para tomarse digamos un juicio de valor sin que se corresponda con la verdad y es lo que nosotros en este espacio procuramos de que podamos hacer vamos a hacerlo señor director tenemos también el enlace si tenemos disponible para que usted pueda ver en el portal del Poder Judicial que está la página del Poder Judicial que está esa audiencia en vivo para que yo demostrarle de como lo tomé de ahí vamos a ponerle una parte también de ese mismo video de continuación de lo que estábamos escuchando hace un momentito para que usted sepa de que eso fue lo que dijo el juez si pueden ver esa transmisión en vivo vamos a ponerle un poquito de audio cuatro meses de la gestión entrante establece que alrededor de ello no hay un informe de ninguna fiscalía a nivel nacional que diga que los insumos equipos informáticos que se encontraron en esa gestión no llegaron y que por ya de consecuencia ese elemento de prueba es impertinente y debe ser radiado procede en ese sentido este juzgado a verificar la pretensión probatoria del referido elemento establece una pretensión en cuanto a señalar el listado de equipos informáticos programas y licencias informáticas proporcionados por el departamento de contabilidad con un monto total estimado de 162.703.463 pesos con 44 centavos que las compras de equipos y servicios aumentaron considerablemente luego de febrero 2020 y que dentro de las compañías que fueron agraciadas con mayores compras de servicios y equipos se encuentran Lirtec y compañía complementos siendo estas empresas directamente vinculadas al ciudadano Javier Alejandro Forteza esto se observa de acuerdo a la prueba marcada con un número 440 consistente en comunicación emitida por Rancés Elías con relación a las informaciones de Javier Alejandro Forteza en cuanto a ser gerente de BM Cargo estableciendo que el ciudadano es la persona que está registrado como representante y autorizado a realizar como ya ustedes escucharon lo que dijo el juez en ese contexto establece este juzgado y aquí en el chat me pone este operador de justicia ese es otra otro pase que hace el juez para diferenciar cuando llega el alegato de los imputados y cuando comienza a el juez a emitir una decisión siempre tenga eso en consideración al momento que le presenten unos argumentos porque cuando el juez está leyendo una sentencia el juez tiene que decir lo que dice el Ministerio Público lo que dice la parte y luego lo que considera el juez respecto a ese pedimento porque nosotros estamos en un sistema adversarial que el juez solo puede fallar lo que se le pide y si no se le pide él no se puede referir a eso y para referirse a eso él tiene que decir ustedes me pidieron tal cosa y yo entonces considero que se da o no se da en ese contexto hacemos la pausa señor director al regreso tenemos más y y y Gracias por ver el video.